El mandatario costarricense anunció que los recursos para la protección de los turistas, tanto costarricenses como extranjeros, se tomarán de montos que originalmente estaban presupuestados para la promoción de Costa Rica como destino turístico. Durante la administración, cada año se estará destinando un millón de dólares del presupuesto de ICT en materia turístico para seguridad, en este caso para seguridad turística. Estamos hablando de poco más de 550 millones de colones al año que se destinarán de manera específica para atender este tema. En el anuncio que hizo el presidente Alvarado por medio de una transmisión en Facebook, el ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Michael Soto, además informó sobre la detención de al menos dos personas que estuvieron involucradas en un asalto a cinco turistas costarricenses y extranjeros en el Parque Nacional Rincón de la Vieja en la provincia de Guanacaste, al noroeste de esta nación centroamericana. Sujetos con arma blanca proceden a sustraerle sus pertenencias en los alrededores del Parque Nacional Rincón de la Vieja por una acción de la Policía Turística, del Servicio Nacional de Guardaparques, de la Fuerza Pública. Luego de incursionar en el sector montañoso y hacer un rastreo de varias horas, se logran localizar dos sujetos, los mismos que tenían las pertenencias, los objetos sustraídos, celulares, dinero en efectivo, ropa, binoculares. En su mensaje, Alvarado expresó su solidaridad con las familias de las dos extranjeras asesinadas hace unos días en la costa caribeña y pacífica de Costa Rica. Nuestro dolor, nuestra tristeza y nuestra solidaridad para con las familias de las víctimas de las dos mujeres turistas que fallecieron el fin de semana en el país. Son hechos que nos llenan de rabia y de molestia y estamos trabajando de manera intensa y coordinada para afrontar esta situación. Es una situación no solo en materia turística, sino también en materia de femicidios, algo que nos preocupa tanto como sociedad en general por la violencia contra las mujeres que como país estamos sufriendo. El presidente costarricense reveló además que se trabaja en un plan integral de seguridad turística y en un instrumento jurídico sobre la violencia contra las mujeres.